...desde varias sesiones que la asociación no estaba participando por diversas cuestiones y apoyando obviamente este proyecto en cuanto a la Dirección Municipal de Discapacidad que creo que también puede funcionar para generar nuevos trabajos en conjunto con las organizaciones y trayendo igual desde la misma institución nuevas propuestas próximas obviamente en esta y en las próximas sesiones que quedan para concluir el año. Desde la asociación, ¿ustedes hicieron algún trabajo sobre cuál es la principal necesidad, la más urgente que tienen hoy quienes padecen esta discapacidad? Por el momento, bueno, creo que es una y la más importante que creo que es que padecen no solamente padecemos nosotros las personas con discapacidad visual sino el resto de discapacidades en la ciudad que es por ejemplo el estado de las veredas, el estado de las calles de la municipalidad que creo que no solamente nos afecta a nosotros como colectivo con discapacidad visual sino también a los demás colectivos y a la comunidad en general, yo creo que es la prioridad que se tendría que tener en cuenta en estos momentos, ¿no es cierto? Y con la que, bueno, pretendemos igualmente apoyar las futuras propuestas que se planteen. Bueno, seguramente servirá también para que la asociación empiece a tener mayor contacto con las autoridades que deben resolver este tipo de cuestiones que son importantes y, bueno, con necesidad de resolverse rápidamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tanto estas como demás, obviamente, propuestas que vayan saliendo tanto desde nuestra institución como se vayan planificando también en Comudi y que sean referentes tanto a las personas con discapacidad como a la comunidad en general que nosotros somos parte igualmente de la comunidad. Entonces, obviamente vamos a estar apoyando y obviamente proponiendo para próximas sesiones como se venía diciendo. ¿Desde la asociación tienen algún otro canal de diálogo con las autoridades? ¿Otra forma de hacer contacto para mostrarles justamente a los funcionarios las necesidades que tienen ustedes? ¿O esta mesa es la única alternativa que tienen? Por el momento es la única mesa que tenemos, por el momento Comudi es la única mesa, tenemos igual de tanto en tanto algún acercamiento por alguna cuestión propia de la institución, pero convengamos que es el espacio más, por decir así, abierto y más nutritivo tanto para nosotros como para Comudi y para, bueno, obviamente hacer llegar nuestras inquietudes como institución.